Ya lo verás Yo sufriré pero tú sentirás el dolor de vivir sin un poco de amor Cuando sufras verás a que sabe llorar sin que nadie te cure el dolor Ya lo verás que me voy a alejar, que te voy a dejar y que no volveré Ya lo verás que esta vida fatal que me has hecho llevar la tendrás tú también Yo sufriré pero tú sentirás el dolor de vivir sin un poco de amor Cuando sufras verás a que sabe llorar sin que nadie te cure el dolor Ya lo verás que no habrás de encontrar quien te pueda aguantar Como yo te aguanté Ya lo verás porque al fin no tendrás más remedio que andar sin cariño y sin reír Yo ya me voy, no me importa llevar en el alma un puñal y en el pecho un dolor Porque al fin el que la se la paga, te largo sin nada, adiós ya me voy Ya lo verás que no habrás de encontrar quien te pueda aguantar como yo te aguanté Ya lo verás, ya lo verás que no habrás de encontrar quien te pueda aguantar como yo te voy a dejar Ya lo verás porque al fin no tendrás más remedio que andar sin cariño y sin reír Yo ya me voy, no me importa llevar en el alma un puñal y en el pecho un dolor Porque al fin el que la se la paga, te largo sin nada, adiós ya me voy Yo ya te aguantar como yo me voy, no me voy Yo ya me voy, no me voy, no me voy Yo ya me voy, no me voySte $5